Reducible o irreducible. Primero elegimos cualquiera de estos números, por ejemplo el 22. ¿Entre qué número de abajo lo podemos dividir exacto? Al 22 solo entre 2 y entre 11, ¿verdad? Y como el otro, o sea el 17 justo, no se puede ni entre 2 ni entre 11, significa que es irreducible. En cambio, si estos dos números sí se pudiesen dividir entre un mismo número de abajo, o sea al mismo tiempo, hubiera sido reducible, pero no. En este caso salió que es irreducible.